Ya os sabéis de memoria cómo funciona eso, vamos a dar el premio, el dudoso honor de piloto de excepción, también el de revelación, que hoy tendremos que matizar, y el de mejor piloto, los elegimos, los comentamos un poco, a los tres candidatos ya sabéis cuáles son, si habéis estado un poquito avispados, solo falta encajarlos, aunque, si habéis estado un poquito avispados, también los podréis encajar, vamos directamente con... Iba a dar el nombre directamente. Vamos con el piloto de excepción, el peor piloto, Checo Pérez. Me gusta que te haya jugado una mala pasada. Es que casi digo, vamos con Sergio Pérez. Vamos con la sección Checo Pérez, que es el piloto de excepción. ¿Qué decir? Yo lo siento mucho, pero es que esto... No, además, además, Carlos, hago un spoiler, para seguir a la gente diciendo que se engancha a nuestro contenido de iVoox fans. Ponemos puntuación. Yo no sé qué puntos le daremos a Verstappen, a Alonso, a Hamilton, al hijo de puta que está haciendo con la moto cabriolas en mi calle. No, que estamos en el box todavía. Pero a Checo Pérez le va a caer otro, otro cero. Y merecido, merecido, además. Ya os habéis quedado. El discurso que he hecho es de Verstappen y tal, que disfrutemos y tal, pues su compañero con el mismo coche hace esto. No es capaz de acercarse a los Ferrari en toda la carrera. Al final tiene que parar porque tiene parada gratis para rascar un puntito de la vuelta rápida y quitárselo a Hamilton, que dices, vale, bien, venga. Carrera lamentable. O sea, me da igual. Yo he leído por ahí que es una carrera decente porque está claro que había clasificado mal, pero no comete errores y al final remonta un poco. Es una carrera lamentable. O sea, tú en una carrera que no sea loca y que no haya accidentes y que no tengas problemas de fiabilidad y demás, no puedes quedar sexto con un Red Bull. Me da igual en qué posición salgas. Como si sales el número 47, como si sales en la carrera de Indy y tienes que ir corriendo hasta Montreal para ver en qué posición quedas. No puedes quedar sexto con un Red Bull, con uno de los mejores coches de la historia, de los coches más dominantes y coche sobre el que hemos dicho ya todo lo que teníamos que decir. Es inaceptable. Es inaceptable. Y ya que estoy caliente, si este tío no consigue quedar subcampeón, que creo que lo va a conseguir. Creo que lo va a conseguir. Más le vale. Le preguntaron a Fernando Alonso sobre esto y contestó con un encuesto, con un escueto sí. A ver, Alonso no iba a decir no, 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 no puedo. Sí, pero podría haber. Realmente iba a decir que sí. Bueno, o no. O sea, hay otros... Joder, igual que dijo... Incluso el propio Fernando Alonso... O sea, ¿cuántos pilotos te habrían dicho? Bueno, el mejor coche tiene Sergio Pérez, lo dudo mucho, intentaremos meterle presión, a ver qué pasa, si tiene algún abandono. ¿Crees que puedes... Está a nueve puntos. ¿Crees que puedes ganar a Sergio Pérez? Sí. No es lo mismo. Alonso es el mismo que después de Barcelona dijo que era la última carrera sin podio. Entonces, obviamente... Y de momento ha cumplido. Pero vamos, que lo más normal, si la cosa va medio normal, es que Pérez quede subcampeón. Tranquilamente. Si no lo consigue, hay que bajarlo del coche este mismo año. Y el año que viene no se puede subir al Red Bull. Esto es así. Yo lo siento mucho. Es que... Y mira, me sirve casi como contrapunto o contraparte o como queráis al podcast que le dedicamos a Sergio Pérez. Y hay una de las cosas que le defendíamos. No me voy a extender mucho en esto, porque para eso tenéis ese podcast. Es que al final, quitando la primera temporada donde pierden constructores, había servido Sergio Pérez para sumar el máximo número de puntos necesarios. Para llegar al objetivo. Y aquí la comparación fácil sería con Albon. Para mí Albon, ya se puede decir que tuvo un rendimiento muy similar al que te está dando Sergio Pérez. Tiendo en cuenta con qué coches se encontró cada uno. Pero claro, para mí ha estado una clave. Igual que es importante ganar el Mundial de Pilotos, que para mí Verstappen lo va a ganar este año. Es muy importante ganar el de constructores, que casi seguro al 99% lo va a ganar Red Bull. Prácticamente lo podría ganar solo con un coche, si las cosas siguen así. Sí, sí, sí. También es muy importante de cara al marketing, de cara a decir, has tenido el mejor coche de la puta historia. De cara a mil cosas, hacer un 1-2 en el campeonato. Es que, por ejemplo, esto ya les pasó con Weber, que hubo años de absoluta dominancia de Sebastián Vettel. Y Weber no era capaz de quedarte segundo en el campeonato y no tenías ese 1-2 de Red Bull. Esto es algo que no todas las temporadas, Valtteri Bottas sí que lo consiguió en ese Mercedes. Un Mercedes dominante. De momento, Sergio Pérez el año pasado se le escapó. Y ya no debería de habersele escapado ese subcampeonato. O sea, que ya se le escapara el año pasado. Fue un error grandísimo y todo lo que se dice de Brasil, de no sé qué, aún así no salían los números con ese cambio de posición. Así que es mentira. No se puede tolerar. Para mí que Checo Pérez no sea subcampeón esta temporada, que mira, tras ocho carreras, por desgracia, ya no hablábamos de Sergio Pérez luchando por ser campeón. Ya es subcampeón como objetivo. Sería desastroso. Y hablaría muy mal del legado de Checo Pérez. Sería algo prácticamente irrecuperable si esta temporada coge y un Alonso o un Hamilton quedan delante de él. Intolerable. Esperemos que no le pase. Y en clasificación tiene un problema. O sea, no puede ser que le siga ocurriendo esto. Como en Austria. Además, Austria, que es un circuito muy corto. El más corto por tiempo del campeonato. Como no consiga estar ahí arriba, estar a la altura de Verstappen, es calamitoso. O sea, porque si en un circuito de un minuto... En Austria también hay tráfico. A lo mejor ya estamos ahí con... O te llueve. Que en Austria te puede llover perfectamente. O que llueva. Sí, pero si en clasificación, en un circuito de un minuto y seis segundos, Checo Pérez no te clasifica con el mejor coche y se queda... Ya no te digo quedarse en Q2. O sea, como te clasifique séptimo, sexto, como se te cuele un Ferrari, un Mercedes, un Aston Martin, para mí es ridículo teniendo el coche que tiene. Sí, sí. Es que tiene que espabilar. O sea, no te puede estar vendiendo el discurso que te está vendiendo. Su nivel es malísimo. La mitad de carreras este año no ha llegado a Q3. No puede ser. No puede ser esto. Esto no puede ser. Y no creo que pase. Es más, pondría casi la mano en el fuego porque no va a pasar. Pero como Checo Pérez quede fuera de Q3 en Austria... Ahí sí que me da igual que luego en la sprint remonte y que luego en carrera te acabo haciendo podio. Intolerable. Lo mismo. O sea, es algo que habría que plantearse y ver cómo se hace. Ya lo comentamos. Por desgracia, creo que Checo Pérez va a seguir siendo uno de los temas candentes durante toda la temporada. Así que mira, pasamos al piloto de revelación. Venga. Piloto de revelación. Alonso. Suena raro decir que este piloto es piloto de revelación, pero lo explicaremos. Tenemos la excusita de que como en España Aston Martin dio un pasito atrás, pues ya lo puedes vender como revelación. El motivo real y simple es porque aunque realmente el premio sea el mismo, la forma de destacarla sea el mismo, creemos que por lo que consiguió el mejor piloto se lo merece y también por variar un poco, Albon. O sea, va a ser Albon. Ya luego hable lo de mejor piloto... Spoiler. Va a ser Albon. También te digo, ya seréis muy tontos si no lo sabíais, macho. O sea, si es que habrá tres pilotos por nombrar, hemos dicho al decepción, hemos dicho al revelación, solo había una opción posible. Va a ser Albon. Pero vamos, Fernando Alonso, mejor piloto, revelación, como lo queráis decir, carrerón. Es que lo mismo que te he dicho con Hamilton te lo puedo decir con Alonso. Solo que encima este tío me gusta más porque es español, porque es mi piloto favorito, te hace un adelantamiento de putísima madre, tiene radios gloriosas. Entonces, ¿en qué me centraría yo, por desgracia? Algún palito a Aston Martin le quiero dar. Fíjate que yo creía que íbamos a venir aquí porque justo las paradas me gustaron mucho. Es que casi le adelanta a Hamilton en la parada. Sí, hace una parada de 2,4, creo. Siempre criticamos a Aston Martin de que hacen paradas un poco lentas, de que ese tipo de cosas les van un poco mal. Pues bueno, aquí lo hicieron de lujo. Ya que lo sacas, que par y pedalón son en un save release. Que luego me gusta mucho la imagen de Toto Wolff imitándole. Gloriosa. A mí esas cosas me gustan de Alonso. Me gusta incluso el mensaje de quiero ganar. Me recordó al I want this win Tom de Carlos Sainz. Y acabó en la misma posición que Carlos Sainz en esa carrera. Sí, o sea, desgracias que ocurren. Pero vaya, que me parece un carrerón. Me gustaron sus radios. Me gusta la actitud. Me gusta también mucho y que habla muy bien de él. Los que queráis confiar en que esto es verdad o los que queráis creer que es solo par y pep, pues cada cual que haga lo suyo. Yo tengo dudas. Al final de la carrera, un momento que por radio le dicen. Qué pena que hemos tenido estos problemas. Porque si no, y te voy a decir como que podría haber luchado con Verstappen. Y Alonso le corta. Lo sé, lo sé. No me preocupa. Muchas gracias por el coche. Gran fin de semana. Estoy súper contento con el podio. Esa actitud. Es que estoy tan... Y aparte se nota. O sea, hay momentos ahora mismo donde tú ves a Mike Crack, donde es el agente de Aston Martin. Y ellos ya tienen un poquito esa sensación de que el podio sabe a poco. De que quieren ganar. Pese a que, por ejemplo, su celebración volvió a ser histórica. Pero ya da esa sensación de que cuando hay un podio, de cuando se queda entre con muchas comillas solo en podio, que la primera sensación es de, hostia, qué putada. Y ya cuando viene a ese Alonso liarla, volverse loco por radio, celebrar como un energúmeno, es ahí cuando se suman al carro. Estoy notando ese liderazgo de Fernando Alonso que incluso pese a que creamos que tanta tontería que se ha hecho del de mal compañero, de mal persona de equipo, etc. era mentira. Lo está llevando a un extremo de tirar del carro. Que esto sí que, en Ferrari, quizás se lo había visto en algún momento. Pero ni siquiera. O sea, ese liderazgo que está demostrando para mí Fernando Alonso es diferencial. Veremos qué puede pasar en Austria. Yo, las comillas que le pongo, es en cuanto a estrategia por una parte. Lo he comentado con Stroll, que creo que están siendo en algún momento demasiado conservadores. Sobre todo contando el coche que tiene y lo poco que degrada. Pero el problema era la gasolina. Hay gente que luego dice de, bueno, pues nos hemos encontrado que teníamos suficiente. Y vos habéis encontrado suficiente porque os habéis pasado 20 vueltas haciendo lift and cost. O sea, esto también puede ser que haya influido. Esto básicamente es que en vez de frenar utilizando freno, 15-20 metros, un poquito antes de empezar a pisar pedal, lo que hace es dejar de acelerar el coche, levanta el pie del acelerador y por propia aerodinámica se frena un poco. Esto le ayuda a ahorrar gasolina, pero se pierde un par de décimas por vuelta en el caso de Canadá. Consiste en esto básicamente. El problema de la gasolina ya lo ha tenido Aston Martin. Recordemos, por ejemplo, el no podio de Betel en Hungría, que lo pierden por este motivo. Y además ya lo han tenido con Force India. O sea, la estructura de equipo, este es un error que ya han cometido varias veces. O sea, ya han hecho mal este cálculo. No es algo nuevo. A mí eso sí que me preocupa. Volvemos a esas cosas de Aston Martin que digo, hostia, en esto hay que mejorar, chavales. A parte de las cositas, yo claro, de fiabilidad es que, qué decir, no me puedo quejar de Aston Martin porque es que Alonso no ha tenido ningún problema que le haya lastrado en carrera. Stroll sí que tuvo que abandonar una vez por problema de coche. Pero lo de la fiabilidad está siendo, ya digo, llegará el momento en que tengan algún fallo y un DNF y todo esto. Va a llegar, o sea, no puede ser. Pero vamos, que eso sí que es algo que me preocupa desde el inicio. De que tienen esas cositas de novatos, esas cositas de problemas que escapan a sus manos y tal. Lo que me queda un poco más... me deja más sabor agridulce es que el propio Mike Crack salió después de la carrera diciendo creíamos que teníamos un problema, pero luego a lo mejor no. Y esa sensación de que... Ya, pero igual eso a lo mejor no es, a lo mejor sí lo han tenido y se lo están callando como perros. O sea, por ejemplo, a Fernando Alonso le preguntan... O a lo mejor ellos pensaban que iban a tener el problema y luego resulta que no lo tenían. Igual pero mandó la gasolina y era de frenos. Y era fruto de la presión que le estaba metiendo Hamilton, por ejemplo, de verse... Hostia, tenemos que ir a tope toda la carrera, no sé si el coche va a aguantar, vamos con los frenos ahí un poco tal. Se habló por radio con Alonso de que el problema podría ser para enfriar frenos y demás. Y además, claro, te deja esa sensación de... Hostia, os habéis visto ahí muy cerca del ritmo de Verstappen, os habéis visto a tres segunditos de... Hostia, como Verstappen se vaya recto en alguna curva, podemos ganar la carrera. Y os han venido los fantasmas. Y es que pasa, o sea, les temblan las manos en esos casos. Les están temblando poco este año para lo que yo creía que les iba a temblar a Aston Martin, viendo que están siempre en zona de podios y tal, pero me deja ese sabor agridulce. De, joder, todavía falta un pequeño saltito, un pequeño tal... Más allá de eso, poco negativo se puede decir de ellos. Nos han confirmado lo que sospechábamos. Que la carrera en España, pues sí, fue una mala carrera, pero que no tenía por qué ser la tónica ya y pensar que Aston Martin ya no iba a estar en podios y ya se le habían colado definitivamente Ferrari y Mercedes. Vuelven a estar ahí. Algo que defendimos nosotros. Pese a que sí que tengo que decir que Mercedes me da mucho miedo y me lo va a dar siempre. Porque tenemos el trauma. Tenemos ahí el trauma, entonces esto lo vamos a arrastrar 15-20 años con el tema de Mercedes. Entonces, de Alonso eso, seguiremos hablando de él. Como tú dices, yo sí que le pongo sus asteriscos a Aston Martin por lanzar las campanas al vuelo. Y no estoy diciendo que luego la temporada siguiente tenga que pasar lo mismo. Pero a ti este 2013 de... Este 2013, ya la he cagado. Este 2023... Que nos hemos ido 10 años atrás. No, no, no. Es que ya la he cagado porque... Este 2023 de Aston Martin no te recuerda un poquito al 2013 de Mercedes. Sobre todo de ese Mercedes después del cambio de neumáticos y estas cosas. El de después del cambio. Porque Mercedes antes, en ese inicio de temporada, iban muy rápidos en Quali y en carrera caían. Que es lo contrario. Pero de repente le arreglaron el tema de degradación. O sea, quiero decirte, ese Mercedes de segunda parte de la temporada. Yo confío mucho en este equipo. Me ha sorprendido también Toto Wolff casi diciendo que oye, que igual para Silverstone y tal se ven con opciones de ganar. Que en Canadá esperaban ir muy mal y que les iban a destrozar a principio de temporada en este tipo de circuito. Veremos qué pasa. No sé, es que de Toto Wolff... No te creas ni cuando te diga la hora. Sí, sí, pero yo sigo confiando en que Aston Martin puede en algún momento... Ya no solo porque pasa algo raro, sino que nos podemos encontrar que en una carrera, no te digo en todas, sea el mejor coche. O que esté al nivel de Red Bull. Y ya dependa de las manos. Esto todavía no lo hemos visto. En Mónaco casi hace magia Alonso. En esta carrera igual sin los problemas nos quedará la mini duda de qué habría pasado. Oye, si llega en Austria mejor que si llega en Brasil. Pero que yo creo que en algún momento, si hace bien su trabajo Aston Martin, si aprovecha esas horas extras, si aprovecha el gran equipo que tiene... Es que... Creo que lo dije antes de la carrera o después de Montmeló. La pregunta ya no es, ¿va a llegar la 33? Es, ¿cuándo va a llegar la 33? Y estoy seguro de que va a pasar. Me sorprendió y ya pasamos al mejor piloto, porque nunca... O sea, sí que lo había visto en fotos, pero siempre con una actitud más calmada. Dan Fallows, de los más vehementes en la celebración. O sea, de los más que se notaba ahí levantando puñito y tal, cara de estreñimiento... Al final el tímido, cuando le das una copita, se vuelve loco. A favor de esa actitud vital. ¿Mejor piloto? Vamos allá. Pues mejor piloto... Albon. ¿Qué decir? No es un holograma. Las gaunas. Es Terminator. Yo, mejor piloto, me alegro mucho por él. Me alegro menos por la seguridad internacional. Ya sabemos que si le va bien a Albon... Es porque su madre está delinquiendo. Esto es una aritmética, ¿qué dices tú? Esto funciona así. La aritmética parlamentaria. La aritmética parlamentaria. Es que este es un término que se utiliza mucho ahora y me toca la polla. Es de estas palabras... Te toca la polla, entonces delujo, tío. Bueno, depende de quién te la toque, ¿no? La aritmética parlamentaria. Vale. ¿Qué tal está la aritmética? ¿Tú te quejarías de que una parlamentaria te tocara la polla? Bueno, da igual, da igual, vamos, va. Depende. Si es la defensora hasta del pueblo que había antes, me lo pienso. La... Es que creo que era... Bueno, no me acuerdo. Para qué faltar, ya te lo digo off the record quién era. Sí, bueno. Ya has dicho el cargo que ocupaba, con lo cual... Sí, pero ahora ha habido más de una. Igual ha habido una mujer defensora del pueblo. Bueno, pues eso fue la carrera de Alex Albon. El holograma se puso séptimo y de ahí no lo movieron. Bueno, yo el mérito que le doy a Albon es que no fue que los de atrás no le cogieran y demás. Ha habido más de una. Ha habido más de una. Si es que está ahí... Ha habido más de una. Ha habido más de una defensora del pueblo. Aunque la otra tampoco quiero que se acerque a mi pajarito, ¿eh? Bueno, pues ya. Sí, sí, sí. No, pues puedes seguir. Ah, pues eso. Que Albon, que no fue una séptima plaza que le cayera del cielo y que pasara algo extraño, que los de atrás fallaran y no le pudieran coger, es que estuvo en luchas. No estuvo el solito. El primer stint antes del safety car ya mantiene una posición de privilegio, detrás de Leclerc pegadito, sin que Sainz y Pérez le pudieran adelantar. Luego, obviamente, es uno de los pilotos que le viene bien la estrategia o que la gestiona bien y estuvo en luchas y al final se amorró a la séptima plaza y de ahí no lo movieron. Me da igual que el Williams fuera el coche más rápido en la recta y todo esto. No es la primera vez, en otros circuitos ha sucedido y luego la liaban. Canadá es un circuito con muchísimas curvas lentas. O sea, tenía todas las papeletas para ir cayendo en la tabla como cayeron otros pilotos que estaban fuera de posición. La carrera de Alex Albon es que me parece sobresaliente, me parece de las mejores actuaciones individuales de la temporada y me parece una locura. ¿Por qué te estás riendo? ¿Vas a decir algo de alguna defensora del pueblo? No, no, no. Simplemente las estoy buscando. Pues nada, ¿has oído algo de lo que he dicho o lo vas a repetir? De fondo, sí que cosas de álbum con las que supongo que estaré de acuerdo. Supones, ¿no? Supongo, sí, pero estaba buscando algo. Es que no me escuchas, cariño. Es que no me escuchas. Hostia, pero ya encontré a la que me refería y antes de meterme con ella, está viva, me puedo meter con ella. Uy, como si eso fuera problema en V9. Luego ya te daré el nombre off the record, pero parece un chunguito disfrazado. De esto cuando estaba en tu cara me suena o alguna cosa de estas. Vale, vale. Bueno, seguimos. Dicho este pequeño apunte, de álbum, muy de acuerdo con todo lo que ha dicho, Carlos. O sea, es un grandísimo piloto. O sea, si en algún momento tengo la contra. ¿Qué sinvergüenza es? ¿Qué sinvergüenza es? Bueno, a otro piloto al que le mantuvo... Su gran mérito es la Quali, creo yo. O sea, lo del domingo también, pero la Quali es donde de verdad dijimos, hostia. Otro piloto al que le mantuvo la lucha fue a Russell. Que es verdad que Russell tuvo que abandonar por haberse toñado varias vueltas antes. Ahí sí que es verdad que igual el coche lo tendría... El coche lo tendría... El coche tampoco lo tenía tan mal porque remontó desde las últimas posiciones hasta la zona de puntos. Bueno, pero... Bien, bien. O sea, se tuvo que retirar por problema de frenos, está claro, pero que no había perdido tanto ritmo. Sí, pero yo le pongo más mérito a lo que hizo con el resto de pilotos, pues a tener un peor coche que a lo que hizo con Russell. En todo caso, es un puto carrerón de álbum. Va a tener una nota gloriosa. Le dedicaremos tiempo a las puntuaciones porque ya no es... Es un holograma, sí, pero se vuelve a demostrar que cuando este tío tiene un coche para hacer algo, lo hace. Y una puntilla final, claro. Habíamos estado hablando de Hulkenberg, pero... Puntilla, yo soy más... ¿Tú eres más de puntilla? Yo sabía, es que sabía que al decir puntilla... Como los niños todos... Ibas a preguntar... Según te lo llamas Chopitos o puntilla. Ah, no, no, no. No prefieres la sepia o los calamares. O sea, sabía que ibas a salir con algo de eso. Es que eres tonto perdido, pero tonto, tonto, tonto. Es que lo sabía, macho. Últimamente yo sé que te pasa, aunque estás un poco cansado ya de mí, pero me haces más bullying. O sea, es que llevamos dos horas de podcast y aquí... ¿Te gusta la puntilla? Eres más de puntilla de calamares arromados. Yo tengo una opinión muy clara. Yo soy de puntilla hasta la muerte. Yo creo que la puntilla es muy difícil que esté mala, pero un buen calamar... Los calamares arromados, cuando están bien bien hechos, son insuperables. Y normalmente están fatal. Yo soy de puntilla, siempre. Lo que me encanta, o sea, lo que lo supera todo al calamar en general es la sepia. Una sepia a la plancha, a ver, a mí me encanta, pero donde se ponga la puntillita o los chopitos que decís por Cádiz o no sé qué o por Andalucía. Hace poco comí eso. Para mí lo mejor que se puede comer es así unas clóginas o unos mejillones, un poquito de sepia a la plancha y unas gambitas y con eso se come. El otro día me insultaban mucho varias personas por mi bocadillo de pulmón. Yo no lo veo algo tan raro. Ya, pero aquí la gente es muy delicadita para comer. Pues os recomiendo otro bocata que podéis almorzar en Valencia cuando vengáis. Bocata de puntilla con cebollita caramelizada y alioli. Bueno, bueno, eso es una locura. Os lo recomiendo. ¿Tú chupas la cabeza de las gambas? Sí. A mí me da... O sea, yo sé estas cosas... Yo la chupo, yo la chupo. Y la cabeza de las gambas también. A mí es de estas cosas que tengo que admitirte que... Y aparte llevan toda la mierda ahí. O sea, a mí me da asco chuparlas. A ver, sube el ácido úrico. En general eso pasa con el marisco, ¿eh? Sí, pero me refiero que si te comes 10 gambas y chupas las 10 cabezas una tras otra y... Pues eso no es lo ideal. Que tampoco comes gambas todos los días, imagino. Si no, invítame a tu casa. Pero vamos, que... No, no, no. No como, pero es que hace poco me acuerdo de lo que sí que me podría comer. A ver, kilos y kilos es de... Es de clóginas o de mejillones. Porque esos son como... Importante que saques esto. Vamos a confrontarnos con los gallegos y ya seguimos con la Fórmula 1 y acabamos. Bueno, no seguimos. Haremos una conclusión, pero el grueso del podcast ha acabado ya. No, pero es que yo quería decir... Es decir, quería decir una última cosa, pero vamos, que... Sí, pero las conclusiones quedan. Pero el grueso ya, si os queréis ir, este es un muestre de hecho. Que lo que tiene fama es el mejillón. Y en Galicia el mejillón, no sé qué, no sé qué, es más grande, más lustroso, más bonito. Pero donde se ponga una clochina, que se aparte, que se aparten todos. Yo aquí me destapo. Yo no te he diferenciado de una clochina de un mejillón. O sea, yo como los niños tontos... Bueno, nada, da igual, da igual. Yo cuando ya iba con el plato hondo donde tú vas dejando las cáscaras, ya te has comido medio kilo y has tenido que ir a tirarlas, llega mi señora madre o mi señor padre y le digo, ¡Qué ricas están, mamá! Y me dice, claro, es que es clochina, que es más pequeñita, pero más sabrosa. O al revés, no lo sé. Es que no sé cómo va, es así, lo he dicho bien, ¿no? Pero yo no lo sé, yo como un niño tonto, yo como, como está rico. Esto es como si no diferencias el solomillo del filetaco que te venden por ahí por Mercadona. No, a mí me gusta la carne. O sea, has quedado de, bueno, da igual. Pero bueno, es que mucha gente le gustan más los mejillones. Ahí tiene que haber de todo, yo qué sé. Yo no sé, lo que no me gusta, o sea, no es que no me guste, lo que lo veo que no me... Indiferencia son las tellinas. O sea, me las como muy a gusto, pero... Pues estas también son muy adictivas, son las pipas del... Sí, totalmente. Pero, no sé, me saben a poco, se me queda... Me da más igual. ¿Y cigala o gamba? ¿Tú qué prefieres? Hombre, una cigalita... Lo que pasa es que son más caras, bastante más caras. Pero bueno, a ver, ¿y cómo te gusta la gamba? O sea, a mí me gusta que esté muy hecha. Esto que ya ennegrece un poquito, que se nota bien doradita y... Pues así está seca y pierde el sabor. A mí me gusta que esté jugosa por dentro. Es más, la gamba cruda, el sashimi de gamba me flipa. A mí me pasa con todo, con las carnes y todo, me gustan bastante hechas todas las cosas. Incluso la carne. La carne es lo único que de vez en cuando digo, mira, pues dámelo crudo, ya si quieres. O sea, es una buena carne... Que venga andando a la mesa. Claro, la quiero ir a mojir antes de comérmela. Quiero comerme su pulmón crudo. Bueno, Alex Albon. La puntilla final. Joder, el cambio me ha entrado. No podemos grabar a estas horas, Carlos. Es que aparte son las dos de la tarde y estamos aquí grabando. La puntilla final. El gafe de lo de Checo Pérez. No lo había pensado, claro. Defendimos a Checo Pérez el viernes respecto a Hulkenberg o Albon. Y el sábado Hulkenberg se te pone segundo y el domingo Albon te hace una de las mejores actuaciones de ningún piloto en los últimos años. Yo optaría por dejar de grabar V9. Directamente. Sí. ¿Hacemos otro podcast, otro tema? Sí, yo haría uno de tenis o algo de eso, pero ya está. ¿Tú si hiciéramos otro podcast lo harías de deporte? Hombre, nos quedan pocos deportes ya por explorar. O sea, pero me refiero, tú imagínate que la Fórmula 1 nos prohíben directamente, demanda de cualquier equipo de Fórmula 1. Helmut Marko un día le traducen. Puede haberla. Y, oye, prohibición absoluta de grabar V9. ¿Tú te lo tirarías a hacerlo de tenis o de fútbol? De fútbol no, pero de tenis, por ejemplo, sí. O de cine, yo qué sé. Yo creo que lo haríamos tipo no arrancamos. O sea, que haríamos que no arrancamos. De hecho, eso algún día yo creo que habrá pasado. Pero habría que buscar un nicho. Porque tú no puedes llegar, un podcast sobre la vida, sobre todo. No, no funciona así. O sea, yo creo que no funciona así. No, porque los podcasts que lo hacen eso, al final acaban hablando o una vertiente. O de relaciones, o de cine, o de cripto bros. De no, no, pero es un podcast sobre todo en general. Y, al final, te encuentras al mamarracho ahí. Pues yo, yo vivo porque tú eres un pricado. Y yo es que levanto no sé cuántos kilos y luego hago no sé qué de invertir en tal. Al final, todos los podcasts que van sobre la vida en general acaban en una de esas tres vertientes. Esa es mi teoría. O los cripto bros, o el cine, o la relación. Nosotros le hicimos un podcast de rutinas, creo, ¿no? ¿De rutinas? O sea, ¿de cuál era nuestra rutina de temas de esto? ¿No? Pues mira, me gusta el tema. Porque además yo tengo muchas cosas que añadir. No, pero un poquito contar cuál es nuestra rutina no está mal. Casi es un ejercicio de transparencia. Sí, pero de aquí contarle nuestra vida a la gente ya lo hacemos bastante. No, no es la vida. Simplemente de, pues a mí me viene bien trabajar por las mañanas. O, por ejemplo, yo trabajo tumbado. Es raro. A mí me gusta trabajar con la tele de fondo. Tú sabes que eso degeneraría en el minuto 10 de podcast en hacer nuestras rutinas de cagar. O sea, pues yo cago a las 10.07 todos los días, pero es una cagada tal, no sé qué. O sea, cualquier oyente que haya escuchado todo nuestro contenido sabe perfectamente nuestra rutina para ir al baño. O sea, no lo cuentes como la gran. Como vamos. Lo que hay que intentar es que no degeneren. Martes, duchaja. O sea, eso es lo que hay que evitar. O sea, eso es lo que hay que evitar.